Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. En una reciente entrevista, Bararduk se abrió de manera inesperada sobre algunos aspectos íntimos de su vida personal y profesional, dejando a sus seguidores intrigados y generando revuelo en los medios de comunicación. Conocido por su carácter reservado y su enfoque profesional, el actor sorprendió al hablar sobre ciertos desafíos emocionales que ha enfrentado en los últimos años. Sus palabras parecían dirigirse no solo a su audiencia, sino también a personas cercanas a él, y aunque evitó mencionar nombres directamente, los medios rápidamente comenzaron a relacionar sus declaraciones con el Zinsangu, con quien ha compartido pantalla en varias producciones y ha cultivado una amistad especial. Arduk comenzó hablando de cómo la presión de la fama ha afectado su vida personal. A medida que su carrera despegó, ha sentido una constante expectativa de mantener una imagen perfecta tanto en la pantalla como fuera de ella. Admitió que este esfuerzo por cumplir con las expectativas de los fans y de la industria le ha pasado factura, y que, en varias ocasiones, ha tenido que lidiar con la ansiedad y el agotamiento emocional. En este contexto, mencionó que la interpretación de papeles intensos ha sido a veces una vía de escape, pero también un recordatorio de que su propio bienestar emocional necesita atención. Durante la conversación, el actor también habló sobre las conexiones profundas que ha experimentado en los proyectos que ha llevado a cabo, y cómo algunos de esos vínculos han tenido un impacto en su vida más allá del ámbito laboral. Sin dar nombres, mencionó que existen personas con las que ha trabajado que han significado mucho para él, ya que lo han acompañado en momentos difíciles y le han brindado apoyo cuando más lo necesitaba. Para los seguidores de Arduk y Sangu, estas palabras resonaron especialmente, pues los dos han mantenido una relación cercana desde sus colaboraciones en la pantalla, y sus fans no han dejado de especular sobre la naturaleza de su vínculo. Barr explicó que uno de los mayores desafíos para él ha sido diferenciar entre las emociones que surgen al interpretar un personaje y las emociones reales que forman parte de su vida cotidiana. Como actor, ha tenido que experimentar una amplia gama de sentimientos en un corto periodo de tiempo, lo que a veces lo ha llevado a cuestionarse si esos sentimientos son solo parte de su trabajo o si reflejan algo más profundo. Para él, esta línea difusa entre la realidad y la ficción es lo que hace que la actuación sea tan intensa, y al mismo tiempo, tan complicada. El actor admitió que, en más de una ocasión, ha sentido la necesidad de compartir estos dilemas con alguien que realmente lo entienda, y aunque tiene amigos cercanos en la industria, hay pocas personas con las que realmente puede ser completamente sincero. Sin embargo, insinuó que una de esas personas ha sido una compañera de trabajo con la que ha compartido una conexión especial. Los medios de inmediato interpretaron esto como una posible referencia al Tinsangu, quien ha sido su coprotagonista en proyectos donde la química entre ambos fue evidente. Ardub comentó que, a pesar de su carácter reservado, en ciertos momentos se ha sentido vulnerable y ha buscado apoyo emocional en personas que considera fundamentales en su vida. Aunque no ofreció detalles, mencionó que una de las razones por las que su relación de amistad con esta persona es tan valiosa para él es porque puede ser el mismo sin temor a ser juzgado. Para él, esta persona representa un apoyo genuino, alguien que comprende las dificultades de la industria y con quien puede hablar libremente. La honestidad de Ardub en esta entrevista ha generado muchas reacciones entre sus seguidores, quienes han mostrado empatía hacia su situación y lo han apoyado en su lucha por equilibrar su vida profesional y personal. La presión de la fama no es algo fácil de manejar, y su sinceridad sobre los problemas emocionales que esto le ha ocasionado ha sido un recordatorio de que, detrás de la pantalla, él también enfrenta dificultades y retos. En cuanto a su carrera, Bararduk señaló que siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí y por satisfacer las expectativas del público, pero que, al final del día, es un ser humano que necesita espacio para crecer y sanar. También compartió que, aunque su carrera es una gran fuente de satisfacción, hay momentos en los que se ha sentido perdido, buscando un propósito más allá del éxito profesional. Estas palabras reflejan una fase de introspección y autodescubrimiento en la que parece estar sumergido el actor. Aunque no quiso profundizar en cómo estas emociones han influido en sus relaciones personales, sí mencionó que ciertas conexiones han tenido un papel clave en su vida y le han ayudado a sobrellevar los momentos de incertidumbre. Algunos medios han sugerido que su relación con Sangu ha sido un pilar de apoyo importante en estos años, pero Bararduk prefirió mantener la discreción y no confirmarlo. Lo que sí quedó claro es que existen lazos en su vida que considera especiales y que son una fuente de fuerza en momentos difíciles. Para Bar, el hecho de expresar sus emociones en esta entrevista fue un paso importante. Sabe que mostrar su vulnerabilidad es algo que podría sorprender a muchos, pero también considera que es necesario ser honesto sobre las dificultades que enfrenta. Con una mezcla de gratitud y humildad, agradeció a todos los que han estado a su lado, especialmente a aquellos con quienes ha compartido momentos de vulnerabilidad, ya que para él esos momentos son los que realmente construyen relaciones profundas y verdaderas. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos se sintieron conmovidos por su sinceridad y le enviaron mensajes de apoyo, expresando que valoran aún más su trabajo ahora que conocen las dificultades personales que enfrenta detrás de cámaras. Esta conexión que Bar ha creado con su audiencia es una prueba de que la autenticidad es apreciada en la industria del entretenimiento, y que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias batallas internas. La entrevista concluyó con Bararduk reflexionando sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional y la necesidad de rodearse de personas que realmente lo entiendan. Aunque su vida pública está llena de éxitos, es evidente que el actor valora profundamente las relaciones genuinas y el apoyo emocional que éstas le brindan. Para él, el éxito no es sólo una cuestión de fama, sino de encontrar un equilibrio entre sus logros y su bienestar interior. Esta conversación dejó en claro que Bar está atravesando un proceso de crecimiento personal y que, en el camino, ha aprendido a valorar las conexiones auténticas. Sus seguidores, conmovidos por sus palabras, han comenzado a verlo no sólo como un actor talentoso, sino como una persona que enfrenta desafíos emocionales al igual que todos, alguien que ha tenido la valentía de expresar sus sentimientos y que busca un equilibrio en su vida. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós. Adiós.